Hola, nos da mucho gusto que puedas estar aquí con nosotros en nuestra serie de Más Allá. Te invitamos a que puedas seguir viendo todos los mensajes semana con semana en nuestro canal de YouTube. Y me gustaría preguntarte algo. ¿Alguna vez te has perdido? ¿Has estado en algún lugar, no sabes cómo llegar o qué hacer para salir de esa situación? Incluso se vale perderse a sí mismo, o perderte mientras vas manejando o andando en bici. Y generalmente algo que hacemos es preguntarle a alguien, Oye, ¿cómo puedo llegar a tal lugar? O, pedimos ayuda. En la Biblia, en 2 Corintios, 13 del 5 al 6, podemos leer que dice, Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. No se dan cuenta de que Cristo, Jesús, está en ustedes. A menos que fracasen en la prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de que debemos estar en todo momento examinándonos. Saber si no nos hemos perdido. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que tengo de estar aquí compartiéndole a los muchachos de Nación Centro. Te pedimos para que sea tu presencia y tu poder quien esté hablando hoy a través de mí. Te pedimos que si estamos perdidos, este mensaje pueda ayudarnos a encontrar. Y que seas tú el que en todos momentos esté buscándonos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y como estábamos diciendo, perderse es muy fácil. Por ejemplo, en mi experiencia personal, la vez que más me he sentido perdido ha sido cuando tuve que tomar la decisión de qué carrera voy a elegir. La verdad es que hasta la fecha no voy a comprender cómo una decisión tan grande nos la ponen cuando estamos menos preparados. Yo he casi explorado todos los campos de estudio y es muy fácil perderse. Con tantas opciones es muy fácil perderte. Te voy a contar como un poco más. Yo cuando estaba en la prepa quería perseguir una carrera de arte. Y estaba convencido de que ese era mi camino. Yo me di cuenta de que ese no era el llamado que Dios quería para mi vida. Terminé en una carrera de negocios años después. Y cambiando completamente de arte a negocios. Porque yo me di cuenta que yo podía impactar más a las personas. Pero estando en el área de negocios, yo iba enfocado a mercadotecnia. Y después resulta que me gustan las finanzas. Y fue una decisión que estuve todo un semestre pensando si hacía un cambio de carrera antes de que vaya a perder materia si no me vayan a revalidar. Yo me sentí perdido. Pero lo que yo aprendí de esa sensación de estar perdido, siento que es lo que me hizo más fuerte como persona. Y sentirse perdido es tan cotidiano. Hasta existen miles de historias dentro de la Biblia y fuera de la Biblia que podemos ver desde la vida de David, de Pablo. O ya si quieres más en un mundo moderno podemos ver a Iron Man, al Capitán América. Y sentirse perdido es cotidiano. Y aunque existe un tabú de que estás perdido. La verdad es que es un proceso natural de la vida. Y es esencial para nuestra vida. Ya que ese es el primer paso que debemos de tener para una transformación genuina. Porque también nos gustan los cambios. Somos seres humanos que todo el tiempo estamos cambiando. Es más, yo estoy seguro que el Amatziel que era antes de la pandemia no es el mismo Amatziel que ahorita te está hablando. Porque cambiamos. Pero para el cambio necesitamos pasar por procesos. Si quieres como de una manera más específica, hay algo que se llama el monomito del héroe. No sé si lo conozca. Igual tiene otros nombres como el camino del héroe, el viaje del héroe, el periplo del héroe. Todo del héroe. Pero porque estudiosos del storytelling se han dado cuenta que hay procesos que toda historia debe de tener. Y yo te voy a contar. El primer paso es el llamado a la aventura. Es ese momento en el que el héroe se da cuenta que quiere hacer algo con su vida. El segundo es cuando recibe ayuda sobrenatural. En este caso, si queremos verlo así, Dios siempre va a ser nuestra ayuda sobrenatural. En Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si estás perdido, siempre vas a contar con esta ayuda sobrenatural. En tercer lugar, vamos a tener retos y tentaciones. En cuarto lugar, se considera que va a llegar el punto más bajo del héroe. El abismo. En quinto lugar, es la confrontación. Cómo el héroe va a lidiar con ese problema y le va a hacer frente para no quedarse atascado. En sexto, es la transformación que tiene el héroe a través de ese proceso. Y en séptimo, el regreso triunfante, como una nueva persona. Y esos son procesos que podemos experimentar todo el tiempo de nuestra vida. Es más, tan así es el monomito del héroe, que lo ponen como un proceso constante, que no acaba. Entonces, no sabemos en qué etapa estás de tu vida. Lo único que te voy a decir es que si te pones a reflexionar y a darte así como un autoanálisis completo, es que probablemente estés en una de estas etapas del héroe. Y me gustaría contarte de un ejemplo que podemos encontrar en la Biblia. Es la parábola del hijo pródigo. La conoces. Desde pequeños no las han enseñado. Y si no la conoces, ahorita la voy a contar. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre. Papá, dame de lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Si nos ponemos así como analíticos, podemos ver que aquí está el llamado a la aventura y el inicio de los retos y tentaciones que tuvo el hijo menor de esto. Al leer que dice, Después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Su llamado a la aventura. Él quería viajar y explorar el mundo. Pero le llegaron retos y tentaciones. Ahí dice, Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Seguimos con la historia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar a sus cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Aquí podemos ver que el hijo menor estaba en lo más bajo, en eso que conocemos como abismo. Estaba perdido, no tenía dinero, no sabía qué hacer, no tenía empleo. Entonces decidió cuidarse. Podemos ver. Por fin recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Aquí podemos ver cuando el hijo menor decide confrontar el problema. Y esto es esencial. Porque él tuvo que primero pasar por un proceso de análisis y preguntarse, ¿Estoy perdido? Y se dio cuenta que estaba perdido, al grado que estaba cuidando cerdos. Pero ese proceso fue esencial para que después llegara a decir, Tengo que cambiar y regresar con mi padre. Vamos a seguir leyendo. El joven le dijo, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, ¡Pronto! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el terreno más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a ser ciertas. Si te das cuenta, aquí vemos el proceso de transformación. La etapa de transformación. Donde el hijo pasó primero por preguntarse si estaba perdido, por confrontar el problema y por salir de él, siendo una nueva persona. Y la parábola del hijo pródigo nos deja ver cuatro cosas. Uno. Perderse es muy fácil. Es algo que va a pasar. Dos. A veces necesitamos perdernos y tocar ese abismo para ser transformados. Tres. Siempre vamos a tener a un padre, a un padre que va a estar con nosotros. Siempre. Y cuatro. Una vez que hemos regresado, siempre va a haber fiesta. Porque a nadie le gusta estar perdido, ¿verdad? Y cuando encuentras el camino, encuentras una respuesta a un problema, encuentras una solución, es algo que te alegra. Y puede que hayas aprendido todo acerca de estar perdido. Menos cómo darte cuenta si estás perdido. Entonces, con la parábola del hijo pródigo, a mí me gustaría decirte tres cosas que te van a ayudar a darte cuenta si estás perdido. Ok. ¿Alguna vez te ha pasado que ves algo tan distinto a ti que terminas alejándote? Eso mismo es un proceso que pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios. Nos sentimos diferentes. Sentimos que ya no marchamos con eso. Que ya somos personas diferentes. Y con el hijo pródigo podemos leer poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Entonces, la primera cosa que tú puedes ver para darte cuenta si estás perdido es que te alejas. Te alejas de tu familia, de tus amigos, de Dios. Te alejas. El segundo lugar, tomas decisiones que no te llevan a nada. Podemos ver con el hijo pródigo que dice, allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Sus decisiones no lo llevaron a nada. Hay una frase por ahí que dice que somos el producto de nuestras decisiones. Entonces, si tú quieres saber si estás perdido, empieza a analizar qué decisiones has hecho últimamente y qué impacto han tenido en tu vida. Número tres, sientes un vacío que no puedes llenar. El hijo pródigo tuvo tanta hambre que hubiera querido llenarse la comida con el estómago con la comida de los cerdos. Tanta hambre que se quiso comer la sobra de los cerdos. Sientes un vacío que nadie va a llenar. Ese es como yo en mi experiencia personal la principal síntoma, el principal síntoma para saber si estás perdido. Sentir un vacío que nada lo va a llenar. Pero te tengo una noticia y esta noticia es brillante y es la mejor noticia que cualquier ser humano puede recibir en su vida. Dios siempre va a estar aquí. Él lo dice porque el hijo del hombre vino a buscar. Él te está buscando. Si tú estás perdido Él te está buscando. Lo único que tienes que hacer es buscarlo tú también y a salvar lo que se había perdido. Dios viene a buscarte a ti si estás perdido. Pero necesitamos estar de la mano de Dios porque sólo Él puede llenar ese vacío respaldar guiar y prosperar todas nuestras decisiones que hagamos. si tú estás queriendo o o te llegó el mensaje y quieres saber si estás perdido hazte estas preguntas ¿estoy lejos o cerca de Dios? ¿mis decisiones me están llevando a algo? ¿me siento lleno con todo lo que hago? Porque Dios está dispuesto a buscarte Dios te está buscando Él está dispuesto a dejar a las 99 e ir por ti tan importante eres para Dios que Él está dispuesto a dejar a las 99 ir por ti pero tú necesitas primero el primer paso es reconocer ¿estoy perdido? y si tú identificaste que estás perdido bien por ti porque significa que te das cuenta que puedes cambiar que puedes vivir este proceso de transformación yo te voy a pedir que oremos en este momento por este mensaje que tuvimos padre aquí estamos queremos que tú nos busques y queremos ser encontrados ponemos delante de ti nuestra vida nuestras decisiones nuestro corazón guíalo a donde tú quieres llevarlo padre te lo pedimos en el nombre de jesús amén te identificaste que estás perdido te invitamos a que veas el mensaje de la próxima semana para que conozcas que procede ya sé que estoy perdido pero ahora que debo de hacer te vemos en el mensaje de la próxima semana y te mandamos un abrazo muchas gracias gracias chau chau